No, 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 se baja por aquí y luego se bordea así. Bien, vas a hablar. ¿Por esa? Sí. ¿Pero hacia allá? Hacia allá y se bordea. Claro. Bueno, va a la foto, ¿no? Sí. Ahora vamos a hacer una foto. A ver, ponemos ahí todos y... Claro, ahí vengamos los otros. Así vas con la luz, ¿eh? En el faro. Claro. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Qué manera nos asomaremos a ver si le baja por aquí. Yo creo que no. Y en el pantano de Tibi, entonces... Sí, a ver si es el pantano de Tibi. Y Alicante se tiene que ver. Esa es la siembra, ¿eh? Sí. Por allá, por aquí. Fausi. Vale, está bien.